hola amigos muy buenas siguiendo con la colección de fantasy raíz de 2 la invasión de los gigantes hoy vamos a abrir la lata la lata grande de este año está bastante chula aquí en la lata tenemos que que contiene 50 cartas 6 de la edición limitada 25 bases 5 platas 2 cartas platino una carta de acero 4 oros 5 bronce una titanio y una carta legendaria en total la caja contiene 50 la caja está bastante chula y bueno después nos puede valer para guardar algunas repes está muy bonita la caja un personaje por aquí a morir la caja de cómo hay como no vemos los sobres aquí tenemos las 50 cartas vienen en un envasado en un mismo sobre transparente y nada más ponemos por aquí y vamos a ver las que nos vienen en este sobre empezamos a verlas tenemos a tarasca de los errantes esta es una carta legendaria una carta legendaria está bastante chula tenemos aquí una básica un dado salvaje de los gnomos la cazadora de los neobárbaros pantera negra de los elfos oscuros pantera negra de los elfos oscuros ratera de los trajos de la montaña gigante de piedra de los errantes gato lince de los místicos está muy chula tiene la cara de lince y parece que tiene tres colas está muy bonita seguimos con la comadreja gigante de los trajos de las montañas trovadora de los caballeros de la luz saqueador de los orcos del abismo naga de los señores del océano león alado de los caballeros de la luz son bastante chulas las cartas de este año enanos chatarreros clériga tenemos la vampira de la antivida herborista de los medianos megaguerrero de los tecnomagos mecamastín de los enanos chatarreros lancero de los hoplitas medusa de los errantes duelista elfo de los crepúsculos efrik de los místicos hay con su espada de fuego el elefante de los neobárbaros seguimos con el espadachín de los elfos oscuros una druida de los elfos del crepúsculo dinobot de los tecnomagos trovadora raider caballeros de la luz ballestero raider de los gnomos bueno ya no hemos no hemos percatado de que estas ya son cartas oro estas son cartas oro son bastante chulas voy a ponerla aparte tiene la parte de fuera de oro y nos pone oro seguimos otra más de oro mortal raider de los orcos del abismo seguimos con otra oro teocrata raider de los elfos oscuros ahora empezamos con las bronce cazadora raider neobárbaros y una plata la plata era mega guerrero raider de los tecnomagos otra bronce con antivida que sería caza recompensa raider seguimos con otra plata lancero raider de los hoplitas otra bronce señora de las bestias de los orcos del abismo sionte raider místico otra carta plata son muy chulas con ese reflejo así que se ve cuando lo movemos cambian de colores mira que bonita seguimos con otra bronce ratera raider trago de las montañas saqueador raider de los orcos del abismo otra plata una bronce espada chin raider de los elfos oscuros esta plata es la vampira raider antivida un acero esta es un acero venablo sagrado otra titanio ferocidad orca del orco del abismo latino un trolo de los errantes una variedad muy buena de cartas en las que podemos tener oro plata bronce titanio latino acero y legendaria cartas legendario esta sería otra platino un ogro errante vamos a ponerla aquí y aquí tenemos ya de edición limitada saqueador de los orcos del abismo aquí ilusionista de los gnomos estas son cuatro berserker neobárbaros y aquí teníamos otra druida de los elfos del crepúsculo son cinco en total y la teócrata de los elfos oscuros bueno aquí tenemos nuestras cinco cartas de edición limitada de la caja son bastante chulas nada con esto completamos la colección continuamos completando la colección muchas gracias hasta la próxima y